Música Quiero que presten su atención mis camaradas Por un momento voy a darles a saber La dicha historia que pasó en el medio agosto Yo con tristeza y con dolor les cantaré Pero un día jueves un treinta como a las tres Cuando la muerte se acercaba de un amigo Música Pues ya se hallaba tomando la uvaena Y la joya con un hombre desconocido Música Pues ya que el hombre ya pensaba asesinarlo Porque le digo que no lo fuera a dejar Música Yo soy tu amigo y pa' probarte ten un trago Y eso lo hacía para no darle a malicia Música Ya de salida paso a casa de Juan Gómez Con mucho gusto consiguiendo la guitarra Música Y Juan le dice pasa Claudio para adentro Y me lo come y ya está lista la guitarra Música Luego se mete y aquel se quedó en la puerta Dice su amigo traigo ganas de cantar Música Faltó un corrido y aquel quiso hacer segunda Pero no pudo porque no sabía cantar Música Aquella gente que se hallaba en esa casa Todos le hablaban rogando que no se fueran Música Hoy viene tarde y viene está cayendo el agua Hay que cuidar que no crean que están en su tierra Música Toma el camino de la sierra pa' su casa Música Porque él vivía en ese barrio del rincón Música El pobrecito ya no llegó a su hijosa Lo asesinó ese hombre infarme sin razón Música Luego que vieron que Claudio aparecía Música Música Solo encontré ninguna casa conocida Solo razones le decían no vi casa Música 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 Sube qué al mundo le decían no pudiéndlly Si tierra y mundo algo no cerró lo que verán Yo te perdoné, ay, ya dos, ya odio, yo no hay nada No es igual parte del municipio de Adoyán Fue el comandante y otros cuatro federales Ellos dijeron que ahí fuera sepultado Que era imposible que al campo santo llegase Vuela calandria de las altas azules Desde a Morelos, pero regresa pronto Así que dices a los padres de faena Que los hijos se hayan sepultado al viejo chico Pero te juro que no lo vas a lograr Porque te dije muchas veces que te amaba Que tú eras mi todo, pero fue la intimidad Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te crea de él quien te deja querer Más en tu caso, por ser la más creída Te dije que te amaba y que sin ti no vivo más Más en tu caso, por ser la más creída Pero quererte jamás Más en tu caso, por ser la más creída Porque mi amor no se dispersa por lo que es Desde ti yo ya tenía otro bien Y te juro que te quiero y porque siempre te deciden Bueno y un saludo para mis tíos De parte de los compas Quiero quererte jamás Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Bueno y por eso vamos para los niños De parte de los compas Soy sincero al hacértelo saber Estoy agradecido por tu noche de placer Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te crea de él quien te deja querer Más en tu caso, por ser la más creída Te dije que te amaba y que sin ti no vivo más Más en tu caso, por ser la más creída Pero quererte jamás Porque mi amor no se dispersa por lo que es Desde ti yo ya tenía otro bien Si te dije que te quiero es porque siempre te deciden Pero quererte jamás Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Soy sincero al hacértelo saber Estoy agradecido por tu noche de placer Voy a cantar un fracaso que no se supo por qué Voy a cantar un fracaso que no se supo por qué Se mataron los valientes allá en Tudupé Se mataron los valientes allá en Tudupé Ricardo sacan los valientes allá en Tudupé Ricardo saca tu treinta porque conmigo te mata Ahí dice Ricardo Hernández, José María no hay venta Y que se saca tu treinta tirándose una risa Ay, dice José María, no lo tengas a la broma Te voy a rociar municiones como al volar las calomas Sí, 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 échale, échale Tendieron sus carabinas, se oyó la detonación Las dos sonaron iguales, parece hacerme un riñón Muchos casos que se han visto, pero no como el pasado Ahora se matan los hombres al estilo divinado Los que matan a pie palo, nunca gozan garantía No habrá otro Ricardo Hernández, ni otro José María ¡Y arriba las mojigancas! ¡Arriba las mojigancas! Hola mojigancas, la tristeza queda guanga Alegría todo limpa, de bailando, pasando, van por la calle Hola mojigancas, la tristeza queda guanga Alegría todo limpa, de bailando, pasando, van por la calle Y que vivan los hombres que van al becerro, la vaga prieta Que no pare la música y el chilebrito son de la tropeta Y que vivan los hombres que van al becerro, la vaga prieta Que no pare la música y el chilebrito son de la tropeta Y aquí sale la tristeza, esta cosa queda afuera Bailenles aquí los diablos, y arriba las quinceñeras Para un lado, pa' la esquina, que se empague a la tristeza Venga, se baile la tía, con la chena en la cabeza ¡Y arriba las mojigancas! ¡Arriba las mojigancas! Hola mojigancas, la tristeza queda guanga Alegría todo limpa, de bailando, pasando, van por la calle Hola mojigancas, la tristeza queda guanga Alegría todo limpa, de bailando, pasando, van por la calle Y que vivan los hombres que van al becerro, la rechera Que se hagan al grito Que no pare la música y que el chilebrito Y que vivan los hombres que van al becerro, la rechera Que se hagan el grito Que no pare la música Y que retúmense aquí le pido Y agarren algo a colote El guajorote que tanto canta Que lo hacen el caldito Que le ponen hierba santa Delicio Para un lado, pa' la esquina Que se vaya la tristeza Venga, se baile le tía Con la chela en la cabeza Y no bajen, no bajen, bajen, rico ¡Hora, mami! ¡Hora, mami! Y esta del sombrero ¡Muy bien! ¡Así, mero! ¡Voy! ¡Ricos, ricos, ricos, ricos! ¡Suave, suave, 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 suave! ¡Venga, venga, venga, venga! Con la chela en la cabeza Va bajito, va bajito, va bajito Sobre, 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 sobre Y arriba las mojigantas Arriba las mojigantas Y arriba las mojigantas Arriba las mojigantas Y arriba las mojigantas Y arriba las mojigantas Y arriba las mojigantas Y arriba las mojigantas Mujeres solteras